Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que su gobierno está pendiente de la reconstrucción de todas las zonas que resultaron dañadas a consecuencia de los sismos del mes de septiembre, pero que algunas entidades necesitaron mayor presencia debido a la magnitud de los daños. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carlos Puigdemont, declaró la independencia de esta comunidad respecto de España, pero pidió se suspenda a unas semanas la medida para abrir paso a una etapa de diálogo con el Estado español. México ha logrado progresos impresionantes en el manejo de su economía, pero enfrenta aún retos estructurales, consideró el Fondo Monetario Internacional. La Administración de Hacienda entregará buenas cuentas en estabilidad financiera y macroeconomía, pero no debemos bajar la guardia. Ante episodios de volatilidad e incertidumbre, señalaron funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Argentina supo aprovechar las oportunidades para anotar en el arco, derrotando tres goles a uno a Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa, logrando así clasificar al Mundial de Rusia 2018 gracias a las anotaciones de Lionel Messi. Con un concierto de la banda francesa de rock Dionisos en la Alóndiga de Granaditas, mañana 11 de octubre arranca la 45ª edición del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, que este año entrega la presea cervantina post-mortem a la bailarina, coreógrafa y maestra Amalie Hernández. El segundo tráiler de la película, Star Wars, Los Últimos Jedi, sorprendió a los fans de la saga al develar escenas de Mark Hamill como Luke Skywalker y de Carrie Fisher en su última aparición como la general Leia Organa. Notimex, comunicación global.